un año favorable lleno de bendición comienza dos mil veinticuatro y tenemos que consagrarle al señor todo lo que dios nos ha dado yo sé que el señor va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros pero recuerde que tiene que tener la visión de dios ponerse los lentes del señor para ver mejor imagínese que el aprendiz del profeta el liceo tenía miedo porque habían muchos enemigos alrededor de ellos y le dijo el liceo que vamos a hacer son muchos enemigos que están a nuestro alrededor cuántas veces te has sentido así tú con gente que hay alrededor tuya que quiere ir contra ti y mira lo que dice el liceo y lo que yo te digo a ti también segunda de reyes 6 17 dice entonces el liceo oro o señor abre los ojos de este joven para que vea así que el señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor del liceo estaba llena de caballos y carros de fuego el señor dios todopoderoso nos da la autoridad para abrir los ojos de los ciegos y para que podamos ver y para que puedas ver que la gloria del señor está alrededor nuestra que no nos va a dejar nunca no importa quién se levante contra ti o que suceda confía en el señor porque las cosas de dios invisibles se hacen realidad y visibles para ayudarnos cuando más lo necesitamos un año de bendición un año de gracia y de favor yo sé que el señor va a mostrar su gloria y desde ya quiero que sigas soñando quiero que sigas enfocado en dios que sigas caminando con fe levantándote y resplandeciendo para que las tinieblas huyan así que yo quiero invitarte hoy para que pongamos delante del señor este año y vamos a orar para que el señor sea bendiciéndonos padre bendecimos a cada persona que nos está viendo gracias por este año dos mil veinticuatro el cual lo consagramos para ti te damos gracias señor por todas las personas que nos acompañan abrimos los ojos de los ciegos señor abrimos los ojos de tus hijos para que puedan ver señor tu gloria postrera mayor que la primera que tu presencia los acompañe y los bendiga donde quiera que vayan bendecimos a la familia y todo lo que tú nos has dado señor en el nombre de cristo jesús amén vamos a estar desde cartagena transmitiendo todo este mes y dándole gracias a dios así que acompáñanos dale like a nuestros podcast y síguenos por favor nos gusta que nos acompañes un año lleno de bendiciones de gracia y de favor del dios todopoderoso ángeles acampan a nuestro alrededor